Hola que tal amigos de YouTube, me da mucho gusto poder estar otra vez con ustedes En esta ocasión les voy a presentar un nuevo video tutorial De una canción que también pidieron hace un buen tiempo Y bueno, la verdad es que tengo un montón de pedidos y no puedo hacer todos En verdad les expreso una disculpa Por eso, en esta ocasión les voy a presentar uno que es muy interesante Tiene varios adornos que creo que nos van a servir No nada más para sacar estas canciones Sino para hacer adornos en otras canciones que estén en el mismo tono Esta canción es Glorificate con Carlos Alvarado Mismo disco de Hoy Más Que Ayer Y vamos a sacarla también de Más Que Vencedora con Carlos Alvarado Voy a tratar de explicar un poco los adornos Y bueno, los que están ahí en el canal, por favor Les recomiendo que lean la descripción Porque voy a poner las notas y las figuras de los adornos que voy a estar haciendo Todo lo voy a tratar de sacar lo más cercano que se puede Si ustedes nos dan algún error o alguna cuestión ahí diferente a lo que ustedes escuchan Pues ahí comentenlo, sugieren Para que lo podamos sacar todos y nos ayude a todos Vamos a empezar directamente, no quiero tomar mucho tiempo La canción está en La menor Vamos a utilizar La, Fa, Sol y La menor Pues en el coro dice, quien es el Rey Vamos a utilizar Do, Sol Sustenido, La menor y Mi Fa, Sol, La Son todas, vamos a ver Vamos a ir explicándola poco a poco Esa batería La, la menor La, la menor Sol Ok Voy a explicar esa parte Ahí la primera parte de la estrofa es solamente acompañar La menor Un acompañamiento de La y Sol Un acompañamiento de La y Sol Y orificate Y que todos Hay una par de clase Es una pentatónica Aunque es desde Sol Con ligadura Sol, La Y regresa a Sol Mi, Re, Do, La Mi Y se repite Y después viene una par de clase Do, Sol Sustenido, La, Mi Fa, Sol, Sol, La Si, Do, Sol Sustenido, La, Mi Ok, vamos a ver Cómo va Le seguimos Cómo va ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esto es lo que hago. Escucho un poco diferente, pero a mí sí me gusta. ¡Gracias! 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 La primera del Slap es tres figuras. La primera es esta. La, do, do, re, la, do, re. Más que... Lo siguiente es desde el Mi, Mi, La... Otra vez. Lo voy a poner en la descripción. Lo voy a poner en la descripción. Desde aquí. Otra vez. Más que vencedor. Ahora es una ligadura. Ya está el La. Una ligadura hasta el La. El Do. Do. Si. Re. Lo que sería aquí. Do. Do Si. Sol. Re. Ahí va. Vamos a terminar. Ahí va. Vamos a terminar. Do. Pues si. Vi va. Se le profito yo soy, el truco de Cristo, te ha hecho más que el Señor. Mayor es el que está en ti, que el que está en tu amor, te ha hecho más que el Señor. Se le profito yo soy, el truco de Cristo, te ha hecho más que el Señor. El truco se le va a decir que el Señor es el que está en tu amor, te ha hecho más que el Señor. Le voy a decir que el Señor es el que está en tu amor, te ha hecho más que el Señor, tú te ha hecho más que el Señor. ¿Cómo que el Señor es el que está en tu amor? Ok, entonces Para terminar Bien Amigos, espero que sea de bendición En verdad está bien padre, está bonita Les voy a poner todos los detalles en la descripción Por favor, síganme a Facebook Israel Botello, Instagram, Rickston Snapchat, Rickston también, por favor Comenten a Todo lo que ustedes tengan dudas, preguntas o Correcciones, ahí háganlas en el canal Por favor, síganme Espero que sigan aprendiendo, practiquen, practiquen Y practiquen, que Dios les bendiga